Claudia presentaba una depresión importante, su facilidad. Una depresión muy importante ósea. Sin embargo, ya había hecho una recuperación muy importante. De hecho, la ceja ya se elevó a un nivel prácticamente idéntico al otro. Esto ha sido una reconstrucción fácil. Esta otra depresión ya va en un 50% de la solución. La principal depresión que ella tenía, ósea, estaba localizada en los huesos nasales. Aquí, en esta parte. Sin embargo, ya vemos que inclusive el crecimiento marca una pequeña exostancia. Un crecimiento óseo que se pasó un poquito, pero que le da forma a la región nasale. La región más larga está en buenas condiciones. El trabajo más importante ha sido con su nariz. La nariz estaba totalmente deprimida, del lado derecho, y ya solo queda una pequeña huella. La nariz ya se está levantando, ya estaba levantando hasta el puntito. Y el labio ya lo llevamos en un 30% de resurrección. Estaba mucho más arriba. Que queremos lograr que el labio esté hacia abajo, que la nariz ya no tenga ninguna rueda. Y que esto es una reconstrucción. Pero darle una expresión facial mucho, muy diferente a la que tiene. Vamos a proceder a poner unos pequeños huesos aquí. Esto no puede haberle fallecido, es que te levantas bien. Aquí está en el interior, ¿no? Ajá. Vamos hacia abajo. Que deja. No, fíjate que te aguantes. No, fíjate que te aguantes. Gracias.